Con cinco votos de los regidores del Partido Unidad Social Cristiana, se aprobó un dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que pedía archivar una moción que presentó la oposición para realizar una investigación contra el presidente del Consejo Municipal Hams Cruz, el alcalde Jeffrey Montoya y otro funcionario del Consejo por los presuntos delitos de tráfico de influencias, falsedad ideológica y cohecho impropio, según indicaron semanas atrás en la oposición. Los hechos se remontan al 29 de octubre de 2021, cuando la Procuraduría de la Ética Pública notificó al Consejo de una investigación por violación del deber de probidad por parte del alcalde Jeffrey Montoya y que se abría el proceso sancionatorio correspondiente. Sin embargo, pese a que la notificación obtuvo el recibido en esa fecha por parte del funcionario del Consejo de Apellido Moya, el presidente municipal la presentó a ese órgano hasta el 28 de abril de 2022, o sea, seis meses más tarde. Esta decisión molestó a la oposición. Y se ven de último o se ven después del tiempo de ley y nosotros estamos cansados de esas prácticas. Es una falta de transparencia terrible. Eso tiene que decirse aquí, tiene que verse aquí. Aquí se violentan artículos de reglamento interno, se violenta el código municipal. Ustedes, señor presidente, hablan cuando quieren. Presentamos una moción orden, se rechaza. Aquí parece que es un poder por encima del poder. Y digo parece. Y eso aquí causa molestia porque aquí cuando se quiere denunciar actos de corrupción, la respuesta suya, señor presidente, ¿cómo usted nos va a decir a nosotros que a este consejo no le toca denunciar, que mandemos una carta? Entonces, ¿este consejo para qué está? Para probar caminos, para probar lotes. Para eso estamos, para dar lotes en donación. Es muy terrible, muy vergonzoso que este consejo, cuando hayan actos de corrupción o aparentes actos de corrupción, la fracción PUSC no vota, solo votan estos cuatro. Eso está muy mal visto, eso se ve muy mal. Aquí estamos buscando la verdad. Si la persona es culpable, no es culpable. Si no es culpable, está bien. Tiene que conocerse la verdad. Y aquí eso no está ocurriendo. Hace tiempo ya y tenemos un cerro de situaciones que aquí se denuncian, que al final solamente son los votos de los cuatro regidores de posición. Tuvo este consejo diez semanas para resolver y se está resolviendo cerca de doce o trece semanas después de que el asunto fue llevado a la comisión de jurídicos. O sea, hay una violación al artículo diecisiete del reglamento interno del consejo. Y yo creo que eso, no sé qué pasó con la comisión de jurídicos, pero ese asunto debió haberse resuelto primero hace tiempo dentro del plazo que ese artículo indica. Y además de eso, los asuntos que lleguen a las comisiones deberían verse por el orden de llegada. Aquí vemos tantas cosas que a veces se ven en comisión de jurídico, que llegan después, pero se acumulan algunos que llegaron antes y en ese caso se venció el plazo que el reglamento estipula. O sea, no podemos revolver las cosas. El consejo municipal está para eso. No puede ser que el señor presidente diga aquí que vayamos a pedir individualmente los informes. Eso no es así. Entonces, ¿para qué está este consejo municipal? Señores, qué pena. Yo entiendo y me duele mucho, yo sé que soy mamá, yo sé que yo soy una mamá y yo me imagino doña Carmen el dolor que le causa esto. A uno no le gusta que los hijos se vean en problemas. A uno no le gusta que le señalen los hijos. Pero lamentablemente, si tiene un asunto, pues hay que enfrentarlo, hay que resolverlo y de la mejor forma posible. No voy a votar algo que ya está fuera de tiempo. Para eso hay reglamentos, para eso la ley es muy clara y yo creo que para qué voy a votar algo que ya pasó el tiempo. Entonces, de ahí mi voto negativo. Definitivamente amparar también las palabras de doña Mayra. Todo en aras de la transparencia. El malestar de los regidores de oposición se dio nuevamente a conocer.